Hola que tal a todos, bienvenidos a RoaPoa Festival. Vamos a ir esperando mientras se van conectando para dar inicio a esta acelerata. Les quiero contar que hemos cumplido con todos los protocolos para hacer una acelerata con toda la bioseguridad posible. Así que podemos estar tranquilos de que nos hemos estado pegando. Estamos transmitiendo en este momento desde Venecia, Antioquia. Así que sean muy, muy bienvenidos. Vamos a ir esperando a que las personas se vayan conectando. Mientras tanto yo aprovecho para ir presentando inicialmente a todos los integrantes de esta agrupación musical que se llama Refugio Sonor. A mi derecha pueden ver a el flautista, Aldair, el mejor flautista de Venecia. Y del grupo Refugio Sonor, así que tenemos al propio Altair que nos está acompañando. Él es vecino de la vereda La Amalia, así que vive aquí cerquitica. Vivimos en una vereda del municipio de Venecia. Muy bonita. Muy bonita. Estamos al lado del Cerro Tusa. El Cerro Tusa es la pirámide natural más grande del mundo. Así que ya saben que cuando puedan viajar, cuando volvamos a la normalidad, a la otra normalidad, van a ser muy bienvenidos aquí en Venecia, Antioquia, desde Colombia. Y aunque está un poquitico a contraluz, ahí está el Profe Fabián. Aquí está. Ese es el Profe Fabián. Ahí lo ven con su tapabocas. El Profe Fabián es el Profe aquí de la Casa de la Cultura en Venecia. Y quien les habla es Juan Sebastián Márquez. Yo soy promotor rural, trabajo con cafeteros también. Soy productor de café con mi familia. Y ahora pues estamos aquí cantando con Refugio Sonoro. Y parte del objetivo de este proyecto es fomentar el consumo de café, de buen café y de buena música. Bueno, vamos a ver, vamos a acercar un poquito. Bueno, tenemos 11 personas. Muy bien. Les voy a ir contando un poquitico de quienes compañeros de las Américas. También quiero dar un saludo muy especial a nuestros amigos de COAMAR. COAMAR es la Corporación Ambiental Amigos de la Arboleda. Les cuento que COAMAR nace con uno de los proyectos hace 17 años. Es un proyecto ambiental que se llevó a cabo en la vereda La Arboleda de Ciudad Bolívar. COAMAR nace con una iniciativa de compañeros de las Américas, capítulo de Antioquia. Fue una pequeña semillita que se sembró y hoy es una gran corporación que trabaja por el medio ambiente. Entonces les doy una bienvenida al Partner Music Festival. También hago parte del capítulo de compañeros de las Américas de Antioquia. Hasta este año tuve el honor de ser parte de la Junta y ser presidente de la Junta. Ya entregué el cargo y ahora simplemente soy un miembro más del equipo, pero ahora estamos firmes para seguir trabajando de la mano. Les cuento también que Partners of the Americas es una organización creada en los años 1960 en el gobierno de Kennedy que conecta a los estados y ciudadanos americanos con los estados y los ciudadanos de los países de América Latina que tiene tres objetivos fundamentales. Acuérdense de estos tres objetivos. Conectar, servir y transformar vidas. Entonces ese es el objetivo de Partners of the Americas y Antioquia fue apadrinado por Massachusetts. Entonces se han realizado algunos proyectos sociales, culturales, ambientales. Les voy a hablar un poquitico de ellos. Por ejemplo, con el apoyo de la Fundación Univan en Urabá, se trabajó en el proyecto de formación de la Escuela de la Práctica Orquestal Sinfónica en la región de Urabá, donde decía inicialmente. Un proyecto muy bonito porque se hicieron capacitaciones también para aprender a hacer instrumentos con materiales reciclados. Muy interesante ese proyecto. Este es un proyecto, otro proyecto, Paisa, Paisa, proyecto ambiental de soberanía alimentaria que básicamente es aprender a compostar, hacer huertas caseras, es bien interesante. Este es un proyecto liderado por el compañero Alberto Incafiel. Este es otro proyecto, activaciones culturales, espacios para el diálogo y la transformación social en Medellín. Otro proyecto que se realizó en Santa Marta, Abrazar y Cuidarte para un mundo sin conflictos. Este es un proyecto también muy interesante para todos los niños y niñas vulnerables, donde se hacían trabajos sociales muy, muy interesantes. Este es otro de los proyectos que ha funcionado, digamos, también con Semillita, de Compañeros de las Américas y con la compañera Aurora Ortegón. Un proyecto muy interesante. Es el programa de formación y concientización de jóvenes con discapacidad cognitiva y sus cuidadores para el desarrollo de su inclusión sociolaboral y empoderamiento económico. Bueno, muy bien, un saludo para todos. Les voy a compartir ahí, en el chat les voy a compartir el link donde pueden generar, donde pueden hacer donaciones para que Compañeros de las Américas puedan seguir trabajando en estos proyectos. Y esas dos naciones también se van a repartir entre los músicos que estamos participando en esta actividad. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar con un bolero. Espero que les guste. Es un bolero de Álvaro Carrillo, originario de México. Vamos arrancando entonces. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestro amor, nuestras almas se acercan contando así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si me ganas mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo tení, que por fuerza tienes sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, hoy lo puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si te acabo la eternidad, pero allá tal como a mí, en la boca llevarás sabor a mí. Pasarán, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si te acabo la eternidad, pero no sé si te acabo la eternidad, pero no sé si te acabo la eternidad, pero no sé si te acabo la eternidad. Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, en la boca llevarás sabor a mí. Pasarán, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si te acabo la eternidad, pero allá tal como a mí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Nos están escuchando bien? Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, bueno, ya hay más personas conectadas, eso está muy bien. Vamos a seguir entonces con la serenata. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora, para animarnos un poquitico, esta es una canción que se volvió famosa gracias a Willy Colón, pero que la escribió Titi Amadeo, se llama Idilio. Espero pues que la disfruten también. Va. Un, dos. Un, dos. Un, dos. en una sola tu alma y la mía que a besos no te levantes a nadar el día y que mi niño me dure siempre al llegar la noche y cuando venga la flota deja de goce se fundará en una sola tu alma y la mía que a besos me levantes a nadar el día y que mi niño me dure siempre al llegar la noche y cuando venga la flota deja de goce se fundará en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levantes a nadar el día y que mi niño me dure siempre al llegar la noche y cuando venga la flota deja de goce se fundará en una sola tu alma y la mía soltando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio a veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío que nos volvíamos tío que ya mi corazón soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio y verás y verás lo lindo que sea cuando se quiere de verdad no existe duda no existe razón solo un corazón para nosotros soñando contigo que se cumpla nuestro idilio como vamos ahí como vamos muy bien muy bien bueno saludito y aquí tengo ya mi cafecito para que para que se lo preparen y brindemos salud muchas gracias por acompañarnos bueno 20 personas está bien está bien está bien espero pues que estén disfrutando aquí como nosotros estamos disfrutando aquí muchísimo ahora sí vamos para Colombia música colombiana una canción muy de acá de Antioquia espero que le gusten es un bambú va va atar va 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 Regálame, tibesina, una melodía Quiero hacer un amor para un recuerdo Yo le pongo los versos en la agonía Y los dos le pondremos el sentimiento Apúrate, triplecito, que estoy ansioso Le decida a mi tierra cuando la adoro Vamos fuerte, Juanmigo, cantemos juntos Y que se oigan tus notas por todo el mundo Mi tierra, la que ayer me vio nacer Y no lo hago ardiente a trapiche y café La quiero si estoy lejos con más ganas Como quiero a mi Juana y a mi viejo Carrier Soy país aventureo y soñador Tengo finca en el cielo y un negocio en el sol Mi orgullo es mi ancestro montañedo Para todos soy bueno y el amor es mejor Antioquia de mi patria corazón Cuando digo tu nombre se estremece vivo Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioquenio es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioquenio es mi Dios Muchas gracias Muy bien, aquí lindo arreglo O sea que están escuchando, se está escuchando bien Bueno, muy bien, muchas gracias ¿Cómo estamos de tiempo? Cinco y media Listo Vamos con un lieto café Listo Todo, un, dos, tres, cuatro Toda la tarde en la anguina y se renace en la sombra En la que tú y los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja volvenda En el letrano de la noche parece que vivo Cuando la tarde en la anguina y se renace en la sombra En la que tú y los cafetales vuelven a sentir Quizás tristón canción de amor de la vieja volvenda En el letrano de la noche parece que vivo Una pena de amor, una tristeza Lleva a San Juan Manuel en su amargura Más incansable la noche poniendo café Lleva a San Juan Manuel en su amargura Lleva a San Juan Manuel en su amargura Una pena de amor, una tristeza Una pena de amor, una tristeza Lleva a San Juan Manuel en su amargura Más incansable la noche poniendo café Lleva a San Juan Manuel en su amargura Hace falta escuchar el aplauso pero si no hay corazoncitos es porque la cosa va bien Muy bien, muy bien Bueno, ahora vamos para Colombia Y vamos a terminar con una canción que se llama Colombia Tierra Querida Se la queremos dedicar a ustedes con mucho, mucho amor, mucho cariño Espero que la disfruten Y ojalá en sus casas se puedan parar a bailar y a disfrutar de esta canción Un momento, un momento Muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy Una hora es muy especial, cuídense bastante Espero que hayan disfrutado de esta corta pero sustanciosa, serena Refugio Sonoro Síganos en Instagram Refugio Sonoro Música Ahí va Producido Sonoro Música ¡Voy! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra Padre querida Tu suelo es una oración, y es un canto de la vida Tu suelo es una oración, y es un canto de la vida Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, a nuestra Padre querida Tu suelo es una oración, y es un canto de la vida Tu suelo es una oración, y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida 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 Amor! Bueno, muchas gracias. Con esto damos terminada la parte de refugio sonoro, pero no se vayan por favor porque esto continúa. Entonces, de nuevo, aquí tengo el claudista, a mi derecha, Aldair, el claudista, el profe Fabiana, a mi izquierda, el profe Fabiana, el guitarrista, el profe del grupo, Sebastián Márquez. ¿Quiénes van? No se vayan porque sigue eco-tambor, así que sigan ahí conectados. Estamos invitando aquí en este momento a David para que se una a la conversación. Muchas gracias. María, muchas gracias. Juli Maya, excelente. De La Juana, un abrazo. Muchas gracias por tanto apoyo. Partners, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Estamos esperando que David Mosquera se nos una aquí a la conversación. Adelante, David. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, un abrazo para todos. Agradeciéndole a Juan Sebastián Márquez por su participación. Excelente concierto para toda la gente. Juan, muchas gracias por la conexión. Sigue uniendo la gente, se sigue conectando. Ok. Quedamos libres. Saludito para la gente de Partners. Ok. Sebas, te pregunto, ¿sigues conectado con nosotros? Ok. Sí, aquí estoy. Aquí estoy escuchando. Adelante. Quedamos compartiendo pantalla. No hay problema. Ok. Sí. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Bueno, un saludito para toda la gente linda que nos vea a esta hora del capítulo de esta ONG, Compañeros de las Américas. Con todo el cariño, hoy compartimos con ustedes una propuesta lúdico, artística, para los niños, para la gente, para toda la familia. Y sin más preámbulos, yo me presento. Nosotros somos Ecotambor por el tema de bioseguridad. Hoy estoy solito en casa, pero cuidándonos y dándole los mejores deseos a las familias que estén juntas, compartiendo en familia. Y voy con esto. Saludito para los que llegan. Y... Ecotambor, recreación, arte y feragocía. La unión perfecta de la alegría. Vamos con esto que dice así. Preparados allá. Hoy mi cuerpo se va a activar, hoy mi cuerpo se va a activar, y yo les voy a ayudar, y yo les voy a ayudar. Bailando, 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 bailando. Hoy mi cuerpo se va a activar, y yo les voy a invitar. Saludito por allá, saludito por allá. Como dice, mi nombre es David, y, y. Estoy muy feliz, y, y. De estar aquí, y, y. Vine a compartir, y, y. Todo este talento, lento, lento, lento. Con mucho cariño, y, y, y. Voy a disfrutar, a, 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 a. Mi nombre es David, y, y. Y estoy muy feliz, y, y. Y vine a compartir, y, y, y vine a bailar, a, 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 y vine a cantar. Ay, ¿qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? Qué bien. Bueno, esta es una canción que le hicimos al programa departamental, el que promueve la salud, el tipo, el hermoso departamento de Antioquia. Se llama, Hidro Saludable. El programa institucional y de acuerdo es Antioquia. Saludos para todos los monitores, coordinadores, promotores, gestores. Este es para ustedes. Y dice así. Soy saludable en toda la vida. ¿Cómo? Saludito. ¿Cómo? Saludito. ¿Cómo? Soy saludable en toda la vida. Y por mi Antioquia, y por mi Antioquia viviré. Y por mi Antioquia viviré. Comiendo frutas y con verduras. Ah, 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 comiendo frutas y con verduras. Ah, ah, ah. Comiendo frutas y con verduras. Ay, si de Antioquia sana es, así de Antioquia sana es. Y con espacio libre de humo. Esa manito arriba. Y con espacio libre de humo. Eh, eh. ¿Cómo es? Y con espacio libre de humo. La vida sana yo tendré. La vida sana yo tendré. Y te invita el programa. No te quedes en la cama. El corazón te lo reclama. Y te invita el deporte. A mover el escenario de correo. No sé qué es de quieto. Ay, cómpese inquieto. No sé qué está en la fe. No come sano. Vives sano. Te lo digo yo, mi hermano. ¡Hey! Y si te queremos, se lo creo que... Y a ver... Por sus años nuevas se fue. Por sus años nuevas se fue. ¡Ay! Por sus años nuevas... ¡Aquí en la casita conmigo! ¡Toma el mundo! ¡Nuevas se fue! ¡Toma el mundo! ¡Las mujeres! ¡En Colombia! ¡El Oriente! ¡Ocidente! ¡Norte y Sur! ¡Comenzano! ¡El Puno! ¡Uy! ¿Cómo es? ¡Muevas se fue! ¿Cómo dice? ¡Muevas se fue! ¡Muevas se fue! ¡Muevas se fue! ¡En Brasil! ¡En Colombia! ¡En Antioquia! ¡Continentes! ¡Norte y Sur! ¡El Oriente! ¡Ocidente! ¡Comenzano! ¡Vive sano! ¡Tarri! ¡Toma de toda la salud! ¡Con su tambor! ¡Soy selección! ¡Toma el mundo! ¡Para arriba! ¡Más arriba! ¡¿Cómo van? ¿Cómo escuchan? ¡Bueno! ¡Por su salud! ¡Muevas se fue! ¡Ey! ¡Por su salud! ¡Pasa abajo! ¡Muevas se fue! ¡Por su salud! ¡Muevas se fue! ¡Por su salud! ¡Ey! ¡Muevas se fue! ¡Por su salud! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Cómo les pareció? Ese es el himno. Ese es el himno de nosotros los que promovemos la actividad de Antioquia. Y ahora les voy a regalar esta canción que dice así. Es una canción, es la historia del Maestro, del Rey de Reyes. Y va para ti, Cristo, y dice así. ¡Sí, sí, 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 sí! Padre, pues tú que estás, en la tierra reinarás, tu llamas encendidas jamás se apagarán, soy un pecador y por eso me arrepiento, le pido a Jesús Cristo que me dé todos su aliento, su aliento de poder, también tu fortaleza, para así sacar este demonio mi cabeza. Y vamos a ver, conoce la historia. Nació, 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 nació en Belén. Jesús fue pobre y dedicado a la tarea que su padre la había encomendado. El tiempo fue pasando, su voz se conocía en todos esos pueblos que él se recorría y su nombre quedó plasmado para siempre. Pobre son los cristianos, lo llevamos presente y soy un pecador y por eso me arrepiento, le pido a Jesús Cristo que me dé todos su aliento, su aliento de poder, también tu fortaleza, para así sacar este demonio mi cabeza. ¡Cómo! ¡Oh, vení presente! ¡Hey! ¡Vita fuerte en mente! ¡Hey! ¡Oh, vení presente! ¡Hey! ¡Vita fuerte en mente! ¡Hey! ¡Oh, vení presente! ¡Hey! ¡Vita fuerte en mente! ¡Hey! ¡Oh, vení presente! ¡Hey! ¡Vita fuerte en mente! ¡Hey! ¡Oh, vení presente! ¡Vita fuerte en mente! ¡Diga a Jesús Cristo, ¡víme de ser mi mente! ¡Oh, vení presente! ¡Vita fuerte en mente! ¡Diga a Jesús Cristo, ¡víme de ser mi mente! ¡Oh, vení presente! grita fuerte en mente dile Jesucristo vives en mi mente como omnipresente grita fuerte en mente dile Jesucristo vives en mi mente vives en mi mente omnipresente saludamos a los que se conectan Fernanda Ederlevi todos los que están unidos llegan aquí con nosotros esta canción que viene va dedicada para los niños que participan de la infancia y adolescencia misionera esta canción es un himno el himno de la infancia y adolescencia misionera con ustedes el himno para todos los que están ahí con nosotros dice así vuelvo y venido a traer a la tierra quiero que arda sin descansar soy misionero y aunque pequeño sirvo con gozo al rey celestial virgen santísima gran misionero que por el mundo sin amor va ruega por ellos y por nosotros por los que anhelamos a Dios a Dios a Dios llegar fue venido a traer a la tierra quiero que arda sin descansar soy misionero y aunque pequeño sirvo con gozo al rey celestial oh san francisco gran misionero en el oriente voz del señor haz que nosotros todos podamos dar testimonio a Dios a Dios a Dios vuelvo y venido traer a la tierra quiero que arda sin descansar soy misionero y aunque pequeño sirvo con gozo al rey celestial oh teresita nuestra patrona haz que aprendamos con Dios a hablar y que invitemos tu vida santa que por las almas sufriste tan fuego venido a traer a la tierra quiero que arda sin descansar soy misionero y aunque pequeño sirvo con gozo al rey celestial sirvo con gozo al rey celestial con oraciones o con disborna con sacrificio vida y amor colaboremos con eficacia a construir tu reino señor y fuego y venido traer a la tierra quiero que arda sin descansar soy misionero y aunque pequeño sirvo con gozo al rey celestial sirvo con gozo al rey celestial rapita sirvo con gozo al rey celestial venido saludando a los niños que se acaban con el tag nos dipico a todo para que vengan por acá porque estamos en vivo en vivo ya en este festival yo los quiero invitar con carita usted va a caritar con refugio y el cotamor ay si señor ay si señor bueno bueno me voy con otra canción esta es una cumbia colombiana vamos a bailar cumbia se llama uuuu bueno vamos a hacer una cosita hagamos una cosita yo le voy a presentar aquí a mi sombrero esto es representativo de nuestra tierra colombiana y miren esta hermosa cumbia para ustedes después de esto nos vamos con una super canción que se llama juntos así que disfrútenla para todos oye desde Colombia para el planeta superando la pobreza ahí están las redes de la superación aquí al lado al lado al lado vamos para la ante Colombia superando la pobreza existen muchas trampas y no hay problema de un futuro mejor de una casa mejor y dice así no caigas en su trampa y juntos con mi familia voy a superarme juntos con mi familia yo saldré adelante juntos con mi familia voy a superarme juntos con mi familia yo saldré adelante vueltica como la luz de un nuevo día que acumbre ya mi alma porque he vivido mal yo quiero ser la luz de la esperanza que acumbre ya mi alma porque he vivido mal y como dice lo quiero necesito a ver como se escucha le subimos un poquito un poquito más arriba juntos ¿cómo dice? juntos con mi familia voy a superarme juntos con mi familia yo saldré adelante y aquí Steve eso Colombia 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 y dice así escucha mis amigos lo que vengo a decir lo que vengo a decir lo que vengo a decir hoy un poquito esto ya pasó por aquí ya pasó por aquí ya pasó me dejó la pobreza se encontraba aquí se encontraba aquí se encontraba aquí y me superaba la dependía de mí y por eso por tanto me comprometí me comprometí me comprometí ¿cómo? juntos con mi familia juntos con mi familia yo saldré adelante juntos con mi familia voy a superarme junto con mi familia arriba bueno para los que no saben somos ecotambor y todo el mundo me dice pues llamar ecotambor todo el mundo esto es ecotambor esto es ecotambor la empresa creativa y conmural dice así muchos años recreando direcciones y acción que a municipios y países han podido el talento de seguir de la zona durada que desde eligen sea que ya puedo llamar panamá y el patro y también colombia somos una marca ecotambor ecotambor como ecotambor si quieres una fiesta llamar ecotambor si quieres un masaje llamar ecotambor quieres maquillaje llame ecotambor quieres maquillaje un paseo llame ecotambor un paseo llame ecotambor un paseo con mucha alegría dice así si quieres una rumba llamar ecotambor si quieres una rumba llamar ecotambor quieres una rumba un paseo pedagogía alegría para ti para mi dice así un dos esto un que bonito bueno como esta la gente ya molestada molestada y voy con esto que dice así dice así muévete muévete cariño otra vez porque lo original está tomando el poder muévete no traje porque si no lo sabe porque no es daño nunca van a volver muévete 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 y muévete y dice así uy pero que bueno bueno esta canción es una canción que le hicimos a todos los niños de Colombia se llama quiero jugar es lo que pasa en la escuela es la realidad entonces prepárate porque vamos a jugar con los niños en la escuela todos me dicen allá arriba quiero jugar yo me pongo aquí la gorra para pasar más chévere y para jugar con ustedes quiero jugar ok en voz dice así todos los días muchos amigos ríen y juegan unos al trombo como monedita otros al fútbol poca y quita siempre comentas por historias cuento novelas con acuarelas paisajes ¿qué les hace? lleno de flores todos los días y a toda hora y un camisante quiere jugar todos los niños no importa la raza tampoco el lugar a toda hora con un balón con un cabrillo con billetito chicos gigantes chicos gigantes gordos y flacos todos los niños y arriba eso es eco tambor eso es eco tambor eso es eco 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 y mira la historia mira lo que pasa cuando llegan a la escuela a la cuna transcurre el tiempo con alegría mucho aprendo eco los días son muchas cosas tengo un mundo quiero crear con mis amigos 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 oye partners conectados todos en este festival partner music todo el mundo con palma con palma con palma con palma este es festival este es el festival hey hey me están pidiendo cambora que suene la cambora jay bueno vamos a hacer una cosita al final viene la canción de compañeros de las américas todos conectados dice así somos compañeros y les vamos a mostrar lo que hacemos en antioquia somos compañeros y les vamos a mostrar lo que hacemos en antioquia somos compañeros y les vamos a mostrar lo que hacemos en antioquia somos compañeros y les vamos a mostrar lo que hacemos en antioquia todos preparados porque viene la canción de compañeros de las américas todos me ayudan allá en vida real preparados dicen así se escucha bien ahí se ve bien ok preparados alguien dijo quien va a Antioquia será antioqueño toda la vida porque quienes conocen este departamento quedan fascinados para siempre la brisa tibia que viene del golfo sus extensas plantaciones la fertilidad de sus tierras el talento de sus deportistas la riqueza de sus mujeres y las nueve subregiones los 125 municipios hacen que Antioquia un paraíso Antioquia la mejor esquina de América bueno, no sea así vamos allá eso somos compañeros y vamos a mostrar lo que hacemos en Antioquia somos compañeros y vamos a mostrar lo que hacemos en Antioquia ooooh 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 compañero, 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 compañero compañero ooooh ooooh compañero, compañero, compañero un compañero por aquí un compañero por allá un compañero por allí un compañero por allá un compañero sur oeste un compañero curapa un compañero sur oeste y en el baño de Aburra Mi compañero, compañero, compañero Mi compañero, compañero, compañero Capítulo Antioquia, Massachusetts Capítulo Antioquia, Massachusetts Si quieres prenderse Hay un mi propio que ama, Massachusetts Oh, oh, oh ¡Papita! Oh, soy compañero, 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 compañero Oh, oh, oh Soy compañero, compañero, compañero Esta es la canción, el himno de compañero de las Américas Y si tú quieres participar del voluntariado Te invitamos a que participes, es con todo el cariño Ahora viene una canción, es muy linda Me llena el alma y el corazón Porque se la dice a los niños, se llaman las vocales Niños, estas son las vocales ¿Me van a dar algo? Ok ¿Quieren a la A? A 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 ¿Quieren a la A? I A E O I Y la U U U U U U U U U Y E Conmigo Vengan a la A A Vengan a la A A Vengan a la E E Vengan a la E E Vengan a la O O Vengan a la O O Vengan a la I I Vengan a la U U A A A A E E I E O U Vamos a ver Lo que yo diga Más no lo que yo haga Lo que yo diga A E Lo que yo diga E O A E I O A E Una propuesta musical para los niños Que están en casita Bueno Dice así Para todos los niños que escuchan Dice así Allá en el O Preparado No Soy un niño Comero Todos me siguen Sí Tengo más amiguitos Porque yo camino así Soy un niño Comero Todos me siguen Sí Tengo más amiguitos Porque yo camino así Yo Salto Yo Bailo Yo Canto Yo Yo ¿Cómo es? Yo Salto Yo Bailo Yo Canto Yo Lito ¿Cómo es? Soy un niño Comero Todo Me siguen Sí Yo Tengo más amiguitos Porque yo camino así Bueno Hay un casita Le vamos a dar un abrazo a papá A mamá A papá A mamá A papá A mamá Vamos a ver cómo es ese abrazo Yo quiero que lo hagamos juntos Facilito A la una A las dos Y a las tres Conmigo Me van a abrazar a papá A mamá Dice así ¿Cómo es? Un, dos, tres Dice así Abraza a Bito Abraza a Bito Abraza a Bito Abraza a Bito Te abrazamos Por mal abrazo Un abracito Otro bocito Abraza a Bito Un abracito A papá A mamá Y zungalira ain Zungalí Viktor Zungalí BARI Zungalí BARI Zungalí BARI Zungalí BARI Zungalí BARI La unión perfecta de la alegría. Eco Tambor, capítulo Antioquia, Massachusetts. Gracias al festival. Gracias. Y vamos a bailar con la despedida de esta canción que dice así. Esto es para ti que estás en casa. La canción de despedida. El show. ¿Qué tal amigos? Yo soy Davi. Gracias. 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 Gracias compañeros, gracias. Muchas gracias. Dios les pague. ¡Ay, qué emoción! ¡Anima! ¡Eco Rambor! ¡Ay, qué emoción! ¡Eco Rambor! Empresa creativa y cultural. ¡Eco Rambor! La creación, arte y tecnología. La unión perfecta de la alegría.